Gracias, mucho lo que he dicho, en el punto de la reunión fue la reelección de relatores en los que creamos Fundación Ciudad y la Asociación Central. Luego, ya usted ya hizo una presentación sobre la actualización del plano ambiental. Se cambiaron ideas, lo vamos a retallar, se nos va a entrar a la reunión. En la primera etapa vamos a trabajar en temas materiales y los temas del plan del sector serán en la segunda etapa. Se habló de que, digamos, un documento para junio, en el taller de taller, la intención en la que tenemos personales de que esto no va a ser posible, hubo 38 personas participando en el taller, y después de solo 8 eran miembros del pueblo, en el resto eran funcionarios, o del BUCUA o del BOTE. Por relación a los acordes de ley de las relaciones que partieron en el Estado Parlamentario, porque se presentaron hace más de dos años, se quedó en volver a presentar, también lo dijo Graciela, el proyecto de decisión portuera urbana e integrada. Se decidió presentarlo en esta reunión, Cristina, para ti, que es el próximo punto del orden del día, y hay una decisión de volver a presentar ese y tantos otros que también partieron en el Estado Parlamentario, sin ser considerados como un documento. Luego estuvimos hablando de las acciones y metas planteadas para el año 2021, y se acordó trabajar en cambio climático, movilidad y cuencas. Decidimos dejar otro tema que también tiene incidencia antropolitana para que sea un tratado en otras naciones. Y también una oferta desde el CEPIC, que se va a producir en la ingeniería civil, de materiales sobre micromovilidad. La próxima reunión es el de Jérgio de Abril-Beta.